y bueno, ya queremos compartir con ustedes la visita de un nuevo invitado en los estudios. Así es, vamos a hablar de Malvinas, este sentimiento tan argentino, se aproxima el martes que viene, el 2 de abril, y nosotros estamos con el coronel Eduardo Sánchez, que en la época de la guerra era teniente y estaba al frente de la compañía de ingenieros 9, si no me equivoco, ¿no? Coronel, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por habernos, por haberme invitado. En esta fecha tan cara, nuestros sentimientos. Y está bueno que esto se haga así para malvinizar, como nosotros siempre decimos los veteranos, tenemos que malvinizar. Y lo tomamos a conciencia y tratamos en lo posible de difundir todo lo que fue Malvinas, ¿no es cierto? Te hago una corrección, Javier, porque en ese entonces yo era jefe de una sección. Una sección. La compañía, la compañía, el elemento al cual yo perteneciera, la compañía de ingenieros 9, que tiene su asiento de paz en Colonia Sarmiento, que eso queda bien al sur de Chubut, casi con el límite con Santa Cruz. La compañía tenía, estaba conformada por tres secciones, cada sección alrededor de 44 hombres. Yo era jefe de una de las secciones. Yo en ese entonces era teniente y calculá que el jefe de compañía tiene una jerarquía mucho mayor que la de un teniente. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Tenía 26 años, sí, 26 años. Muy joven. Sí, joven. ¿Cuánto tiempo de instrucción tenía usted ya en ese momento? Y bueno, la capacitación nuestra, ¿no es cierto?, proviene desde el Colegio Militar de la Nación, que son cuatro años, y luego uno egresa con el grado de subteniente. En el caso mío, yo egresé con el grado de subteniente del arma de ingenieros. El ejército tiene, así como tiene, infantería, artillería, caballería, ingenieros, comunicaciones y otros servicios y especialidades. Bueno, en el caso mío era del arma de ingenieros. Así que cuatro años de Colegio Militar, tres años de subteniente, que es la primera jerarquía, ¿no es cierto?, con la cual uno egresa. Y yo ya estaba en el segundo año de teniente. No sé, que tenía aproximadamente nueve, diez años de experiencia, que no es lo mejor. Pero lo que pasa es que estaba bueno porque a esa edad uno puede hacer cosas que después ve una serie de limitaciones con el paso de los años. Es lógico, ¿no es cierto? Vamos a comenzar, digamos, a narrar un poco cómo fue la cronología de cómo se sucedieron los hechos. En principio le consulto cómo se entera usted, cómo le informan y más o menos en qué fecha de lo que se avecinaba, de lo que iba a pasar y de las tareas que le encomendaban de ahí en adelante. Bueno, dispongo de una hora y media más o menos. Bueno, porque yo sé de charlar, ¿viste?, y me explayo y me gusta narrar con detalle. Entonces, nosotros en ese entonces, mes de marzo, fines de marzo, ya habíamos finalizado con el periodo de instrucción. Bueno, como allá la zona de Sarmiento es muy fría, entonces la incorporación de los soldados, acordate que en ese entonces se incorporaba los soldados de servicio militar obligatorio, ¿no es cierto? La incorporación en el resto del país era en determinada fecha, pero en el sur, en la Patagonia, la incorporación se hacía en enero para permitir que durante esos 45, 50 días de instrucción no se hiciera en el periodo ya desde frío más avanzado, ¿no es cierto?, avanzado el otoño. Para mediados de marzo, nosotros habíamos terminado el periodo de instrucción individual de los soldados. Después viene el periodo específico, ¿el individual cuál es?, el del combatiente individual, nato. Después viene el específico de cada arma, en el caso de los ingenieros, la parte de ingeniero, la parte de comunicaciones, la parte específica de comunicaciones, pero la instrucción básica los soldados ya la tenían. Teórica y práctica en el terreno, con salidas al terreno y demás. Los soldados ya estaban en el cuartel, ya estábamos nuevamente en nuestro asiento de paz, después de 45 días en el terreno, en el campo donde se hizo la instrucción. Todos los días teníamos actividades de mañana y de tarde. Y se hacía formación a la mañana y a la tarde, se distribuían el personal a sus destinos, se daban las órdenes. Cada uno iba a su lugar de trabajo y el día 26 de marzo, en la formación de la tarde, 3 de la tarde, terminada la formación, el jefe de compañía, que era un mayor, nos convoca a sus oficiales. Éramos cuatro oficiales. Había un capitán que era el segundo jefe y después tres jefes de secciones. Nos convoca a su despacho, cierra la puerta, nos llamó la atención, nosotros pensábamos que iba a ser una observación por alguna macana que no habríamos cometido, pero no. Ni imaginábamos para qué nos llamaba. Cerró la puerta y nos dice, les voy a tomar un juramento y lo que se diga acá queda dentro de estas cuatro paredes. Esto que les voy a confiar es una operación militar que se va a llevar a cabo y del cual no se puede enterar absolutamente nadie, ni sus propias familias. Nos tomó el juramento y luego de eso desplegó sobre su escritorio una carta topográfica con las Islas Malvinas. Nosotros quedábamos totalmente asombrados porque, bueno, uno siempre tuvo la ilusión, la esperanza, el anhelo de la recuperación de las Islas Malvinas, pero no pensábamos que nosotros íbamos a ser los elegidos, los protagonistas en llevar a cabo esa actividad, esa misión. Nos impone de la misión el día 26, en horas de la tarde. Eso significa que les adelanta las operaciones militares que ya se estaban gestando. Las operaciones militares empezaron a pergeniar, a programar con varios meses de anticipación. El año anterior, en el año 81, ya la Armada ya estaba trabajando en el planeamiento estratégico militar para la recuperación de las Islas Malvinas. Esta operación se iba a llevar a cabo a fines del año 82, porque no es concebible que una operación militar en una zona insular austral se lleve a cabo cuando comienza el otoño, por razones obvias, climáticas, exactamente. Entonces la operación estaba concebida para el mes de noviembre del año 82. Los hechos que se suscitaron en Georgia, no sé si ustedes tienen conocimiento, es muy poco conocido. En Georgia se produjo un hecho, digamos, de un señor llamado Constantino Davidoff, que él había gestionado el año anterior, en el año 81, todos los permisos ante Cancillería, la Embajada, Ministerio de Relaciones Exteriores, y ante el propio gobierno de en ese entonces Puerto Stanley, el gobernador Rick Hunt, que era el gobernador inglés, había gestionado una autorización para ir a desguazar viejas instalaciones balleneras y foqueras que estaban en Georgia. Con todas estas autorizaciones, él arriba a Georgia, a Puerto Ley, el día 19 de marzo, del 82, el 19 de marzo. El poblado que está próximo, que es capital de Georgia, Rick Given, toma conocimiento de estos obreros metalúrgicos, eran 44 hombres, que habían desembarcado para empezar a recuperar ese material de esas viejas instalaciones. Y un operario hizo una bandera argentina. Los isleños de Georgia lo toman como un hecho de agresión, de provocación. Dan conocimiento de esto a capital de Malvinas, al gobernador, y bueno, esto va escalando y llega a Gran Bretaña. En Gran Bretaña ordenan que sean desalojados por la fuerza. Los trabajadores que iban a desguazar todo ese equipamiento. Exactamente, que fueran desalojados. El gobernador desde Malvinas envía una nave de guerra, el Endurance. Por eso se dice que el primer acto, digamos, de fuerza, lo lleva a cabo Inglaterra a través de este buque. Ellos envían ese barco con el afán de desalojar. Ahí Constantino Davidó muestra toda su documentación, digamos, que prueba sus permisos, que prueba que él estaba autorizado. No obstante eso, lo toman como un hecho de provocación, haber izado una bandera. La bandera es arriada, pero los intiman a que se vayan. En esos no se quieren ir, y desde Buenos Aires se ordena que vaya un buque argentino, digamos, a proteger a esos hombres. Ahí se produce el primer enfrentamiento y son obligados. Cuando ya estaba en marcha, digamos, el plan de recuperación. Claro, pero estaba en marcha, como dije anteriormente, para noviembre, para fines de año. Estos sucesos anticipan la operación. Los operarios fueron desalojados por la fuerza, ahí se produce un intercambio, un combate, así, digamos, pero son desalojados por la fuerza. Esto aceleró y adelantó, digamos, para que las operaciones se llevasen a cabo el primero de abril. El primero de abril hubo inclemencias meteorológicas desfavorables que hacían a la navegación. Entonces se postergó para el día 2 de abril. Y recapitulando, con esta introducción de lo que ocurrió en Georgia y por qué se lleva a cabo en abril y no en verano, a nosotros nos imponen de la misión el día 26 de marzo. Y el día 28, dos días después, y estábamos hablando del 26 en horas de la tarde, el día 28 a las 8 de la mañana, o sea que con 30 y pico de horas de diferencia, ya partió la columna de aproximadamente 40 y pico, 50 vehículos, desde Sarmiento hasta Puerto Deseado. Ahí hubo que cargar todo el material, vestuario, equipo, munición, mina... Lo interrumpo un segundo. Sí. ¿Se les informa oportunamente a los soldados que integraban de las operaciones que iban a llevar adelante? No. Te cuento. Se produce el alistamiento, que se llama en jerga militar, el alistamiento de todos los medios. Vehículos, munición, ropa, comida, bueno, todo lo que se les ocurra que pueda llegar a ser empleado. Estos se cargan vehículos y se desplazan con personal de conductores, motoristas y dos oficiales a cargo. Un oficial de la compañía de ingenieros 9, un compañero mío, y un oficial del regimiento de infantería 25. El regimiento de infantería 25 también estaba en Colonia Sarmiento. Eran las dos unidades de ejército que participaron en primera instancia, fueron las dos únicas unidades del ejército que participaron el 2 de abril, formando parte de la recuperación de las Islas Malvinas en la Operación Rosario. Ese contingente se fue desplazando el día 28 a Puerto Deseado. De ahí embarcaron en el buque Islas de los Estados. Y ese mismo 28 en horas de la tarde ya salió navegando hacia el sur en Islas de los Estados con todo el material logístico de esas dos unidades, del regimiento 25 y de la compañía de ingenieros 9. El resto del personal de estas dos unidades en sus respectivos cuarteles seguía preparando su equipo, su ropa, su armamento, seguía preparando sus cosas. Todo equipo individual, porque ese personal iba a ser trasladado en avión. O sea que cada uno iba con su bolsón por equipo, con su manta, con su carpa, con su bolsa de dormir, su poncho para lluvia y demás. Su armamento, su munición. El día primero de abril, a las 19 horas, sale una columna motorizada desde Colonia Sarmiento a Comodoro Rivadavia. Acuérdense que la primera columna había salido tres días antes a Puerto Deseado, que queda un poco más al sur de Comodoro, para embarcar en el Isla de los Estados. Y el personal, el primero de abril a las 19 horas, el personal de las dos unidades, se traslada a Vía Terrestre hasta Comodoro Rivadavia, a Hipernocta, en un regimiento que hay en Comodoro Rivadavia. Y a las 6 de la mañana aproximadamente, nos trasladan al aeropuerto, embarcamos, y llegamos a las 9 menos 10 a Puerto Argentino. Puerto Argentino, a partir de este momento, todavía se estaban produciendo los últimos combates en la Casa del Gobernador. Ya teníamos tres bajas. ¿Ya se les había informado a los soldados? Bueno, a los soldados y a los suboficiales, a todo el personal. Hasta ese momento, los únicos que sabíamos éramos nosotros cinco, la compañía. Este, el resto del personal fue informado en Comodoro Rivadavia esa noche del primero de abril. Todos pensaban que lo que se estaba haciendo era alguna actividad relacionada... Un ejercicio. No, relacionada con nuestros hermanos chilenos. Acuérdense que en el año 78, noviembre, diciembre del 78, se produce lo del conflicto del Canal de Ville. Y en el sur, esto todavía estaba muy... Muy fresco. Muy fresco. Entonces, todos pensaban que era algo relacionado con eso. Otros, los más aventureros, pensaban que era un ejercicio, una salida al terreno y demás. Cosa que era un poco descabellada, porque hacía 15 días habíamos vuelto del terreno y había terminado la instrucción de la tropa. Cuando nosotros, cuando la columna motorizada tomó en dirección al este, no íbamos para Chile. Entonces, eso le llamó mala atención y no entendían nada. Claro. Así que, bueno, esa noche se los impuso de la emisión. Que algunos ya la sospecharían. Nosotros, a nuestras familias, tampoco sabían nada. Claro. En su momento, les dejamos una carta a personal que quedó, porque también quedó personal, no es que fueron todos. Personal que quedó en la unidad, fue... ¿Por qué eligen ese momento, digamos, para informarles, ya cuando estaban prácticamente salpando? Para, claro, no, porque la operación, toda operación militar, el factor sorpresa es lo más importante en una operación militar. No hubiera ningún tipo de filtración. Que no haya filtración de noticias, porque sabemos cómo son las cosas. En ese entonces, Sarmiento era un pueblito muy chiquito. Y que cualquier señora, chico, soldado, tomara conocimiento, iba a ser una bola de nieve. Claro. A la hora se enteraba todo el pueblo. Seguro, seguro, iba a trascender. Entonces, se trató, de alguna manera, que fuera lo más secreto, lo más reservado posible. Así que, bueno, así fue como llegamos a Malvinas el 2 de abril. Y a partir de ahí, a nosotros, como les decía, se había producido la baja del Capitán Hiachino, que fue el primer héroe nacional. ¿Y eso cuándo había ocurrido, la baja de Hiachino? La baja de Hiachino se produce cuando, Hiachino era, que en paz descanse, comando anfibio. Los comandos anfibios realizan el desembarco junto con los usos tácticos y las tropas del Regimiento de Infantería 25, una sección del Regimiento de Infantería 25, realizan el desembarco, la Operación Rosario, a las 6 de la mañana. Un contingente se dirige al cuartel de los Royal Marine. Otro grupo, a órdenes del Capitán Hiachino, va a la Casa del Gobernador. Y las tropas del Regimiento 25, con el entonces jefe de regimiento, que era el Teniente Conor El Sainelding, va a la pista de aterrizaje, al aeropuerto. La pista del aeropuerto estaba toda obstaculizada, con camiones, tractores, máquinas que habían puesto, para evitar el aterrizaje de los aviones argentinos. Cuando llega Hiachino con su gente a la Casa del Gobernador, lo intima a la rendición. Por supuesto, no acceden a esa intimación. Y ahí se produce un enfrentamiento. El grupo que va al cuartel de los Royal Marine, lo encuentra desolado, no había nadie. ¿Por qué? Porque estaban todos los soldados británicos en la Casa del Gobernador, protegiendo al gobernador, en el gobernador, protegiendo a la figura de la reina. Sí, 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 por supuesto. ¿No es cierto? Estaban ahí. En ese entonces, se producía el relevo del contingente de los ingleses. El contingente fijo era de 40 hombres, en ese momento había 80 y pico de soldados. Justo estaba el relevo. Justo estaba el relevo, el doble. Y estaba toda la gente en defensa de la Casa del Gobernador. Ahí se produce el primer enfrentamiento, cuando Hiachino se adelanta a parlamentar, ahí lo hieren de muerte, luego se aproxima un teniente, el teniente García Quiroga, que iba junto con él, a auxiliarlo y también es herido. Y luego un enfermero, un sargento o enfermero de apellido Urbina, también se acerca a asistirlos a los dos heridos y también es herido en una pierna. Bueno, luego de esto, que no hubo, que no accedieron a deponer su actitud y a entregarse, a rendirse, se produce un enfrentamiento más fuerte y se logra la rendición del gobernador. La operación Rosario estaba concebida de una manera tal que tenía que ser una operación incruenta. O sea, no se podían producir bajas al enemigo, mucho menos a la población civil. Lógico. Entonces, siempre yo digo, es difícil tirar a errar cuando el otro te tira a pegar. Claro. ¿Viste? Entonces... O sea, ustedes no tenían orden de matar. Yo no participé en ese acto en sí, pero tenían orden de no matar ni herir a nadie. Entonces, se produjo el fuego, por supuesto que se tiraba. Se tiraba para disuadir, para hacer una actividad, digamos, de ablandamiento de la oposición, de hacer una cuestión disuasiva, ¿no es cierto? Para torcer la voluntad de los británicos a que se rindan, a que depongan su actitud. Pero ellos sí tiraban a matar. Entonces, eso fue muy difícil. Pero se cumplió el objetivo. Se produce la rendición del gobernador, se produce la rendición de las tropas británicas y no se produce ninguna baja en las tropas británicas. Y eso fue una foto que después fueron tapa de la revista de gente cuando salen los marines rindiéndose. Exactamente, sí. Pasemos ahora a lo que fue su participación ahí, con la sección en la que participó. ¿Cómo fue cuando llegaron ya...? Cuando nosotros llegamos ese 2 de abril a Puerto Argentino, nos embarcan una parte en el rompehielos Almirante Irizar. Y al grueso de la compañía, que ya había llegado en avión, lo embarcan en el Isla de los Estados, que era el buque que en Puerto Deseado había cargado todo el material logístico. Entonces, a mí con mis soldados, éramos un grupo de aproximadamente 12, 15 hombres, nos embarcan en el Irizar, como dije, y navegamos hasta Bahía Fox, que queda en la Isla Gran Malvina. En ese lugar se encuentra la Faclan Island Company, que es la compañía lanera más grande de las Islas Malvinas. Y era, en ese momento, el recurso económico más importante que tenían los kelpers. Ahí estaba el segundo asentamiento poblacional más importante después de Puerto Argentino. Puerto Argentino ya se había asegurado, ya se había recuperado, ya se habían rendido. Quedaba la otra parte, asegurar y consolidar, digamos, el otro objetivo, que era el control de Bahía Fox. Entonces, nosotros vamos con el Irizar a Bahía Fox, navegamos tres días, las inclemencias del mar eran terribles. Yo nunca había navegado en el mar Austral, dicen que el mar Austral argentino es uno de los más bravos, y lo pude comprobar porque yo soy hombre de tierra, no de mar, y no estábamos acostumbrados a esas cosas. Bueno, así que la pasamos muy mal. Y el día 5 de abril arribamos a Bahía Fox. Ahí descendemos, se hace una operación, un aerodesembargo que se llama, entonces con el helicóptero del Irizar nos desembarcan, y ahí se recupera el poblado de Bahía Fox y se asegura. Se requisan todas las casas, todo el material, el armamento, las radios que tenían ahí los isleños, y una vez consolidada esa posición, se da la orden para que se aproxime el Isla de los Estados y desembarque todo el personal que venía embarcado. En esa bahía. En esa bahía. Así que, así fueron nuestras llegadas a Bahía Fox. A partir de ahí comenzó la preparación territorial. Acuérdense que la operación... ¿En ese momento ustedes ya esperaban, digamos, el envío de las naves de Gran Bretaña? No. Te cuento, justo estaba por contar ese detalle. La operación, cuando se concibe, inicialmente, era tratar de influenciar de alguna manera, sacando a la autoridad civil constituida, al gobernador, sacando a las tropas inglesas, tratar de lograr un consenso para que Inglaterra se siente en una mesa de diálogo, a hablar el tema de soberanía, cosa que en 149 años nunca quisieron tratar. O sea que ustedes confiaban en una solución diplomática. En una solución rápida. Diplomática. La gente inicial, exactamente, inicialmente, yo tengo compañeros míos que fueron con el sable, el sable se usa para actividades protocolares, para formaciones, desfiles, porque, una vez recuperadas las islas, una vez desalojado a los ingleses, se iba a interceder ante Naciones Unidas para llegar a un diálogo, a una solución diplomática. Nunca se esperó que se iba a llegar a una guerra. El día 5 nosotros llegamos a Bahía Fox, y el día 5 zarpa la flota de Inglaterra, la flota naval más grande, que estaba constituida con buques de la flota de superficie inglesa, más submarinos, y buques de la OTAN. Acuérdense que Inglaterra forma parte de la OTAN. Sí, sí, sí. Entonces, como forma parte de la OTAN, y tenía buques dispersos en todo el Atlántico Norte, Estados Unidos cede la isla Ascensión. La isla Ascensión está frente a las costas de África, es una isla norteamericana, que la cede para que ahí se arme todo el componente naval. El centro de operaciones. El centro de operaciones logístico. Fue el primer apoyo de Estados Unidos. Fue el primer apoyo. Entonces, en ese lugar se concentraron los buques de la NATO, la organización del Atlántico Norte, y se concentraron los buques que venían de Inglaterra. Entonces, desde ahí partieron hacia Malvinas. Bueno, entonces, nosotros ahí, cuando tomamos conocimiento que ya había partido la flota, ya dijimos, bueno, esto ya no tiene solución mía diplomática, empecemos a trabajar. Y ahí se empezó a... Estas estrategias militares para recibir él. Exactamente. Ahí empezamos a trabajar en la preparación territorial, que se llama técnicamente, construyendo campos minados, instalando campos minados, construyendo alambradas, posiciones defensivas. Las famosas trincheras, no hay trincheras. Las trincheras fueron de la Primera Guerra Mundial, pero ahora no eran trincheras, eran pozos, pozos de zorro, que normalmente se llaman, que inicialmente, y la teoría lo dice así en los reglamentos, el pozo de zorro es una posición individual. Para una sola persona. Para una sola persona. Pero cuando se produjeron los primeros combates, nos dimos cuenta de que es importantísima la presencia humana. Tener, aunque sea, no sé, un perro al lado, es una compañía. En esos momentos de límites críticos, digamos, tener... Y a partir de ahí, se empezaron a hacer pozos más grandes, de dos, de tres personas. En esos pozos se dormía, y en esos pozos se hacía la vigilia. ¿Cómo eran las inclemencias del tiempo por esas horas? Bueno, por esas horas no eran tan malas. Eran los primeros días de abril. Los días no eran tan fríos. Lo que sí, en Malvinas llueve mucho, y normalmente está nublado. Yo siempre hago la comparación. San Rafael dicen que... Yo no soy sanrafaelino, soy entrerriano. Pero siempre pondero el clima de San Rafael. Dicen que acá hay 300 días de sol y 60 días nublado, y es más o menos así, ¿no es cierto? Allá al revés. Y allá llueve casi todos los días. No son lluvias grandes, fuertes, pero son lluvias persistentes. Una llovizna penetrante. Está siempre mojado. Todo el día, y prácticamente, sí. Lo otro es el viento, hay mucho viento. El viento y la humedad en esos primeros días de abril... Bueno, bueno, se soportaba. ¿Cómo fue el asedio de los británicos a las posiciones de ustedes una vez que los británicos ya llegaron y que empezaron los combates? ¿Y qué días llegaron? Bueno, el 21 de mayo, si me permiten, puedo ir un poquito para atrás. El 1 de mayo se produce el primer ataque inglés sobre el aeropuerto de Puerto Argentino. El objetivo de ellos era destruir la pista de aterrizaje. Entonces, con un avión Vulcan, un avión Vulcan es un bombardero, ¿no es cierto?, que despegó de Isla Ascensión, lanzó las primeras bombas sobre la pista. El 1 de mayo. No logró ninguna destrucción, pero sí hubo muchas bajas de personal. Muchos de Fuerza Aérea y de Marina, que estaban próximos a la pista en Carpas. Ahí se produjeron bastantes heridos, bastantes bajas. El 21 de mayo se produce el desembarco... Bueno, perdón, perdón. Primero de mayo, primer ataque. 2 de mayo, esto no lo puedo dejar pasar por alto, hundimiento del crucero general Belgrano. Sí, sí, lógico. Por el submarino nuclear Conqueror. 5 de mayo, se produce el ataque al destructor Sheffield, por un avión Super Etender de la Marina, que ahí lanza el primer misil Exocet, misil francés que se habían adquirido. Que fue exitoso, digamos. Fue exitoso, fue exitoso. Estos misiles que fueron adquiridos, 14, a Francia, entraron al país solamente 5, porque Francia después interpuso un bloqueo para los otros 9 misiles. Entonces, no los entregó a sabienda de que Argentina había entrado en guerra con Gran Bretaña. No los entregó. Ese fue el primer Exocet. La compra fue justo sobre la fecha, ¿no? Sí, habían entrado, habían entrado hacia poco. Estaban desprogramados los técnicos franceses. Es como una computadora, hay que ponerle la contraseña para que funcione. Bueno, estaban desprogramados. Los misiles tienen una cabeza inteligente, ¿no es cierto? Que hay que introducir una serie de datos para que funcione, para que se active y demás. Los ingenieros militares argentinos lo configuraron y pudieron usarse, esos 5. El primero fue el que es lanzado el día 5 y que hunde al destructor Sheff. Así que ya tenemos dos bajas importantes, dos hundimientos importantes. Uno de cada lado. Uno de cada lado. Los primeros días de mayo, así que todo hacía ver que la situación iba a ir escalando cada vez peor. Bueno, 21 de mayo se produce el desembarco en el Estrecho San Carlos, en el establecimiento San Carlos que queda al norte del Estrecho. Se produce el desembarco. Ahí hay una pequeña escaramuza con soldados del Regimiento Infantería 25 que estaban ahí. Ahí se produce el derribo de tres helicópteros. Bueno, esta gente es sobrepasada cuando se establece el desembarco y la cabeza de playa. Es sobrepasada y luego llegan a Puerto Argentino. Los ingleses que desembarcan ahí se dirigen hacia el sur, hacia Darwin. Está más o menos a 60 kilómetros. Ahí se hace el primer combate en Darwin. En Darwin había un regimiento apoyado por artillería, pero los que desembarcan y avanzan sobre Darwin es una brigada, la segunda brigada de paracaidistas. Avanzan sobre Darwin, se produce una serie de combates. Por supuesto, cae Darwin y luego se trasladan hacia Puerto Argentino. A todo esto, ¿qué cantidad de tropas argentinas había allá en el archipiélago? Desplegadas, había aproximadamente 10.000 hombres. Desplegadas. Habría, bueno, tendría que enumerarlos, pero estaba el regimiento 3, 5, 8, perdón, 8 estaba en Bahía Foc. 3, 5, 12, 25, 6, 7 regimientos, 8 en la zona de las alturas que están próximas y hacia el oeste de Puerto Argentino. Puerto Argentino, si lo visualizan mentalmente, está en el extremo oeste del archipiélago, ¿no es cierto? Perdón, el extremo oeste. Hacia el oeste, ¿no es cierto? Hay dos... Hacia el continente, digamos. Hacia el continente. Hay dos columnas de... dos líneas de alturas, dos cordones, ¿sí? Montañosos. Montañosos. En primer lugar, se ocuparon los que estaban más alejados de Puerto Argentino, más hacia el oeste, digamos. Luego se ocupó el segundo cordón. Ahí está, bueno, Monte Tambledon, Monte Harriet, Monte Dos Hermanas, Monte London. Bueno, esos son los cerros que no son cerros muy altos, son de 700 metros aproximadamente, pero son las alturas más dominantes. Entonces, las tropas argentinas estaban en esas alturas y la artillería argentina estaba en la parte baja, ¿no es cierto? Entonces, desde el bajo, por sobrepasaje de esas alturas, tiraban, batían la zona de los ingleses a medida que venían avanzando. Pero los ingleses tenían un gran soporte logístico. Ellos se movían, el personal y los medios, con helicópteros. Entonces, el desgaste que ellos sufrieron fue mínimo. Ellos no tuvieron mucho tiempo en contacto con las inclemencias meteorológicas. Claro. Sus cañones eran, cambiaban de posición con helicópteros. Los cañones argentinos, había que llevarlos. Había que llevarlos, había que trasladarlos. Y a esa altura del año, ya avanzado junio, era barro. Claro, no, se trasladaron inicialmente con cañones y después quedaron enterrados en el barro. Porque, debido a la persistente lluvia, en Isla Malvía no hay caminos. O sea, que era todo a campo travieso. Ya la transitabilidad era, no se podía hacer. Y se podía haber trasladado con helicóptero. Pero, ¿qué pasa? Para poder hacer uso de helicóptero o de la aviación, hay que tener superioridad aérea. El que tiene superioridad aérea, manda. Manda, exactamente. El que tiene superioridad aérea, manda. Y ellos tenían superioridad aérea. Acuérdense que nuestros aviones salían desde las bases argentinas. Río Grande, Ushuaia, Comodoro Rivadá. En el continente. Eran cuatro bases, digamos, donde salían las escuadrillas. Tenían que volar esos 600 kilómetros, reabastecerse en vuelo, buscar el objetivo, el blanco, batir el blanco, regresar, nuevamente reabastecimiento en vuelo, y así llegaba. A todo esto voy a contar algo que tal vez muchos lo sepan, otros lo desconozcan, pero es algo que pasó. Es parte de la historia, no lo podemos negar. Aparte que es algo que trascendió en los medios, ¿no es cierto? Chile tenía instalado en una isla al sur, cerca de Punta Arena, un radar. Un radar de largo alcance. No Chile, los ingleses tenían esa isla. En Chile. En Chile, en Chile. Un radar. Ese radar detectaba la salida de los vuelos de las cuatro bases continentales. Argentina. O sea que cada vez que salían una escuadrilla, cuatro aviones desde Río Grande, este radar los detectaba y informaba a la flota. La flota lo estaba esperando como un pajarito. Claro. Entonces el factor sorpresa se perdió. Por eso que los aviones, y de ahí que fueron tan valorados los pilotos argentinos, Por los vuelos. Por los vuelos rasantes, a baja altura. Entonces los vuelos rasantes. Esos aviones eran Pampa, ¿no? No, había A4B, A4C, Skyhawk. Este, había lo que teníamos. Había Mirage, había Dagger, había Canberra. Los Canberra son bombarderos. Ya están desprogramados hace mucho, como los Mirage. O sea, ya eran todos aviones obsoletos. ¿No es cierto? No teníamos la tecnología de los Harrier ingleses que tenían despegue vertical. No necesitaban ni una pista para despegar. Ya habla mucho de esa ayuda de Chile, de ese momento a Inglaterra. Se los llama popularmente Chile, nos traicionó, traidores que son proingleses. También hay que tener en cuenta, ¿no? Que eran momentos, como usted dijo al principio, donde había un conflicto entre Chile y Argentina. ¿Cuál es su opinión personal al respecto? Chile interpretó mal, a mi entender. Y después de haber leído un poco. Chile pensaba que si nosotros recuperábamos las Islas Malminas, después íbamos a ir por Chile. Y eso lo dicen muchos. El desgaste que tiene una guerra es terrible. Y Argentina no estaba en condiciones de operar en dos frentes. Lo que pasa es que este apoyo que dio Chile redituó en importante aprovisionamiento logístico por parte de Inglaterra a Chile. Inglaterra le dio aviones, le dio buques, le dio equipos de comunicaciones, le dio radares, le dio armamento. Como pago, digamos, de ese favor. ¿Y por qué se instala en una isla y no en la parte continental chilena? Porque cuando le informan a Pinochet, en su momento que era el presidente de facto, de que Inglaterra había hecho esa propuesta de instalar un radar, Pinochet dijo, autorizado, pero no en el continente. Instálenla en una isla. En una isla puede pasar más desapercibido. Y si esto toma conocimiento Estado Público, yo no sabía nada. Esto fue contado por un general, que en su momento era el jefe de Estado Mayor, perdón, comandante en jefe del Ejército, vaya comandante en jefe en Chile, comandante del Ejército chileno, general Matei. Eso fue contado por él hace poco tiempo. Esto es como los arrepentidos. Sí, lógico. Como los arrepentidos. Se ve que tenía un cargo de conciencia y hace poco esto salió, y tomó Estado Público y en las redes salió, digamos, esta noticia. Coronel, le consulto ahora un poco más sobre su experiencia personal. Sí. ¿Cuál fue en todos esos días? Estaría bueno que nos recordara por ahí la cantidad de días que tuvo que estar, por lo menos usted, allí en el archipiélago. ¿Cuál fue por ahí el momento que más lo marcó de toda esta contienda, su experiencia, por llamarlo de alguna manera, más traumática en el lugar? Bueno. Bueno, como les decía, nosotros llegamos el 2 de abril y el 14 de junio, cuando se produce el alto del fuego, pasamos a ser prisioneros de guerra. Todos esos días en Malvinas, nosotros desde el 2 de abril, y habremos estado una semana ahí en el poblado, en una casa, yo estaba con mi sección, éramos 40, dentro de una casita, así que imagínense cómo estábamos, cada uno agarraba un dormitorio, dormían uno al ladito del otro, en las bolsas dormían. Estuvimos una semana en una casa que estaba abandonada, las otras secciones hicieron lo mismo, porque de ese poblado de Bahía Fox, cuando llegamos nosotros, el único que estaba era el capataz, y había un empleado de correo, y después no había nadie más, se habían ido todos al interior de la isla, a casa de amigos, familiares, estaban las casas todas desocupadas. El administrador de ahí, de esa estancia, ese asentamiento, nos asignó a cada sección una casita, que estaban vacías. En esa casita estuvimos una semana, más o menos, y después ya nos fuimos a las posiciones, a los pozos. Así que prácticamente habremos estado, no sé, 50 días en los pozos. Luego a mí me mandan a esa altura, a ese cerro de 150 metros, con un personal más reducido, no fue la sección completa, pero bueno, seríamos 25 o 30 hombres. Yo no puedo decir de que, qué sé yo, que uno la pasó mal, porque bueno, uno como soldado, el deseo que tiene es capacitarse en tiempos de paz para poder cumplir, ojalá nunca se hubiese llegado a concretar, ¿no? Pero uno se prepara para la guerra, ese es el fin último nuestro, si no, no tendríamos sentido de existir. Pero bueno, ojalá eso nunca hubiese ocurrido. Así que bueno, en el caso mío, estuvimos todo ese tiempo ahí, el día 14 pasamos a ser prisioneros, nos encerraron en un galpón primero, un galpón de esquila, después nos embarcaron en un buque, en el Norland, ese buque era un portacontenedores, un buque muy grande, veníamos... ¿Cómo fue el trato como prisionero? Bueno, el trato como prisionero, los primeros dos o tres días la pasamos bastante mal, porque nos daban casi nada de comer, y agua, era una ración de agua a la mañana, y otra a la tarde en una tacita de café, y de comer, este, era cuatro galletitas de agua, este, no voy a decir la marca, cuatro galletitas de agua y un huevo duro, este, eso por día. Así que, este, nos comíamos hasta la cáscara de huevo, porque decían que aportaba calcio, así que bueno, todo servía. El tercer día, más o menos, que estuvimos embarcados, este, subieron al buque integrante de la Cruz Roja Internacional, y a partir de ahí, este, la cosa se puso un poco mejor, porque ellos hicieron cumplir lo que dice el Tratado de Ginebra para con los prisioneros de guerra. Entonces, este, nos reforzaron un poquito el menú, este, pasaban, me acuerdo que pasaban, este, este, pasaba un soldado, este, con un balde de 10 litros, lleno de cigarrillos, no de atados, cigarrillos sueltos, ¿no? Pasaba por los camarotes, golpeaba, este, y bueno, y nos ofrecían un cigarrillo cada uno. Este, nos sacaban a cubierta una hora por día, porque, este, dentro del Trato de Prisioneros de Guerra está establecido de que el preso, prisionero, debe tomar sol, por lo menos, una hora por día. Y en esa salida, que éramos custodiados por soldados ingleses, este, se acercaban a nosotros y se ponían a conversar, y eran, este, tan jóvenes, no quiero decir chicos, porque no me gusta cuando hablan de chicos de la guerra, eran tan jóvenes, este, como los nuestros. Estamos hablando de chicos entre 18 y 20 años. Vos sabés que yo hablé con uno que me pareció que tenía una carita tan de nene que le pregunté la edad, 16 años tenía. Allá, en Inglaterra, está el sistema mixto, viste, está el voluntario y el obligatorio. Y este pibe era voluntario, era soldado profesional, voluntario, este, 16 años se había incorporado. Y ya había ido, bueno, pero la gran mayoría rondaba los 20 años, ¿cierto? Y ellos, este, con nosotros, este, en un trato cordial hablábamos, porque no, no es, yo no soy enemigo del que estaba hablando conmigo, este, hay una causa atrás de esto, ¿no es cierto? Uno defiende su soberanía, su bandera, su territorio, pero no es un enemigo, este, el soldado que está dialogando conmigo. Ellos nos ofrecían cigarrillos, muchos decían que no veían las horas que terminara esto, este, porque ni les interesaba, ni sabían a qué habían venido, este, ni sabían de Malvinas. No, están en otra. Yo no sé si era propio de la edad o en forma generalizada era así, pero nos dio la pauta, viste, que ellos estaban nada más que cumpliendo una orden, este, de volver a recuperar las Islas Malvinas, este, pero que no tenían ningún sentido patriótico lo que estaban haciendo. Y le consultaba recién en cuanto a su experiencia por ahí en el combate, en los momentos más críticos, digamos, de los bombardeos, este, ¿cuál es por allí la que más lo marcó? Y, bueno, nosotros en ese lugar no tuvimos enfrentamientos terrestres, porque no hubo desembarcos en esa zona, ¿no es cierto? Los únicos desembarcos se produjeron en San Carlos. Hasta ahí tropas, este, de infantería no, 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 no llegaron. Lo que sí tuvimos, este, durante todo el mes de mayo y junio, bueno, un gran asedio naval y aéreo, naval de noche. Los buques se posicionaban a 25, 27 kilómetros y, este, los cañoneaban desde ahí, ¿no es cierto? Y era en forma de interrumpida, era un cañonazo tras otro durante dos o tres horas. Y así estaban, este, desde las dos hasta las cuatro o cinco de la mañana, se retiraban y a la otra noche lo mismo. Y de día... O sea que los bombardeos eran durante toda la noche, lo que a ustedes, por supuesto, les impedía descansar, tenían que tener la vigilia ahí. Sí, tal cual. Se descansaba mal, se descansaba como se podía y cuando se podía, porque, una, por eso, ¿no? Por esa situación. Otra, porque las condiciones para dormir no eran las mejores. Imagínense que nosotros estábamos metidos en un pozo, las temperaturas bajas, el pozo con humedad. Sí, lógico. Porque, este, bueno, en definitiva, descansar no era lo mejor. Sí. Este, así que uno se dormía porque lo vencía el cansancio, lo vencía el sueño. Además de noche, este, no era que terminaba el bombardeo y se seguía durmiendo. Claro. Había turnos de guardias, digamos, que hacían la vigilia porque se podían producir desembarcos. Había gente que operaba el radar, que estaba a las 24 horas del día operando el radar. Este, y, bueno, o sea que era una vigilia permanente que producía un desgaste, este, psíquico y físico. ¿Tuvo bajas en su...? No, gracias a Dios no tuvimos, este, la compañía de ingenieros nueve en la totalidad no tuvo ninguna baja. Gracias a Dios, este, regresaron todos los soldados. Este, y, bueno, y momento más, algo que me marcó allá, este, y lo que creo que compartimos todos los veteranos, lo que lo marcó a uno fue, este, haber llegado a ese 14 de junio, ¿no es cierto?, y no haber logrado el objetivo, este, pese a todo el esfuerzo que se hizo, ¿no? Este, es bronca, uno masticó la bronca, la rabia, y por otro lado, estábamos contentos y nos abrazábamos porque ese infierno había terminado. Este, porque agradecíamos cada día que veíamos salir el sol de nuevo, ¿no es cierto?, porque, bueno... Ahora, en cuanto a las experiencias que por ahí después le transmitían sus otros compañeros de otras compañías, este, siempre se habló, por ejemplo, del tema de los burcas, este, gente profesional que llegaba, que desembarcaba en el territorio, y, 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 bueno, también se tejieron muchos mitos, seguramente. Se exageró mucho, se tejieron muchos mitos, lo de los burcas es totalmente inventado, y, bueno, si bien fue un batallón burca... profesional, profesional, este, eran nepaleses, pero no eran caníbales, ni sanguinarios, ni que con el cuchillo degollaban a los soldados, este... No, cortaban las orejas. Le cortaban las orejas, se llevaban las orejas de recuerdo, no, nada que ver. Yo tuve la oportunidad de escuchar un, un video del que en ese entonces había sido jefe del batallón burca, burca, el batallón nepalés, y era un teniente coronel inglés, este, y él desmitificó todo esto, que nada que ver. Yo no estuve con los burca, ni tomé contacto con los burca, pero tengo conocidos que estuvieron en la zona de, donde se produjeron los combates más, más cruentos, ¿no es cierto?, en la zona de Monte de London, en Harry, en Tambledon, que no dan fe de eso, de que los degollaban y todas esas historias. Todo eso era acción psicológica. Cada enemigo, o cada fuerza, digamos, hace una acción psicológica, para... Debilitar psicológicamente. Claro, desmoralizar al contrincante, ¿no es cierto? Este, pero bueno. ¿Y qué es lo que me marcó? Me marcó eso, el final, haber terminado, me marcó mucho el hecho de, de las bajas que hubo, ¿no es cierto?, muchos conocidos, algunos amigos, algunos compañeros de promoción. Este... En esa época se cumplían 150 años del reclamo diplomático, ¿no?, que se considera que cuando se cumple y no se recupera. Exactamente, exactamente. En el 3 de enero, precisamente, de 1833 se produce la invasión con la fragata Clio, que ellos invaden y conquistan las Islas Malvinas. El 3 de enero de 1983 se iban a producir esos 150 años. Claro. Y yo, cuando voy a las escuelas, siempre les digo, ¿por qué? Los por qué. Yo siempre les doy los fundamentos de todo lo que ocurre. He leído mucho, porque me gustan las cosas, argumentarlas, ¿no es cierto?, porque yo puedo hablar mucho, pero si yo no los fundamento, me puede... Otro que esté también capacitado como Tauro, me puede desmentir lo que yo estoy diciendo. Hay un tratado en el derecho internacional de guerra, que es el tratado de Estopel. Ese tratado dice que si un territorio que está en disputa por dos estados transcurridos 150 años y no se obtiene, digamos, lo que diplomáticamente se estaba negociando, se pierden todos los derechos adquiridos hasta ese entonces. El último intento era la fuerza. Es decir que en el 82 empezó la cuenta esa otra vez, ¿no? Al haber recuperado... Qué sé yo, no sé. Si empezó la cuenta o no empezó la cuenta. Pero bueno, dicen que la guerra es la política por otros medios. La guerra es lo más ingrato que puede ocurrir. Pero bueno, en ese momento se estaba hablando de recuperar parte de nuestro territorio. Es como si dijeran, bueno, mañana se apoderan de, no sé, de Tucumán. Y vamos a hacer lo imposible para recuperar Tucumán o cualquier provincia. Así que bueno, así fue como se llegó. Y el día 21 arribamos a Puerto Madre. Y este año cumplimos 37 años. Puede ser mentira. Toda una vida. ¿Cómo llegó? Lo último que le pregunto, ya se nos ha ido el tiempo, pero ¿cómo llegó usted a San Rafael? Bueno, yo llegué a San Rafael porque yo terminé mi carrera como oficial en el año 2010, me retiré, mi señora es de acá y bueno, me radiqué acá. Bueno, muy bien. Coronel, le agradecemos la visita, ha sido realmente un gusto repasar todos estos acontecimientos que tanto han marcado la historia de los argentinos. Bueno, pero para la hora y media falta. No faltamos. Vengo esta tarde. Bueno, no, fuera de broma, muchísimas gracias por este momento que me permite hablar un poco sobre el tema Malvinas. y si algún directivo de alguna escuela, algún maestro, profesor está escuchando en este momento la emisora, yo lo que le pido es que nos aprovechen de que nos usen y abusen de los veteranos de guerra, que los llamen, que los convoquen a los colegios para dar charlas porque los chicos no tienen ni idea de lo que está pasando. Y tienen que conocer. Y otra cosa, siempre lo digo, pero así como se habla del combate de San Lorenzo, de Cancha Rayada, del cruce de los Andes y de muchas cosas más que hicieron en nuestra historia, también... Esto fue también una gesta. Esto fue una gesta y fue la gesta más importante del siglo XX. Entonces, debiera modestamente, debiera estar en la currícula escolar y darle a los chicos enseñarles el tema, qué es lo que pasó. Pero no desde el punto político, sino desde el punto de vista histórico. Bueno, amigos, no tengo nada más para ustedes. Muchísimas gracias por la convocatoria. Nos vamos a una pausa. Ya venimos.